Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, el cúmulo de casos que han salido a la luz denunciando a sacerdotes por abuso sexual infantil, provocaron una crisis mundial. Aún es necesario que la justicia y la reparación del daño llegue a las víctimas en Jalisco, donde las constantes han sido el encubrimiento por parte de la propia iglesia. El tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.